Sergio Murillo es conocido por muchos espectadores como Javier Holgado y es que este era el nombre del personaje que le dio la fama en el internado, donde estuvo desde 2007 hasta 2010. En sus inicios también participó en varias entregas de Desaparecida y en la película Los girasoles ciegos. Tras una larga pausa, en el año 2016 reapareció como Pablo en un capítulo de centro médico y desde entonces ha estado más ausente bajo los focos para convertirse en uno de los mejores profesionales del snow. Hoy hablamos con Sergio Murillo en la sección ¿Cómo hemos cambiado? Hoy nos visita en la redacción de Fórmula TV Sergio Murillo, muy recordado por todos, sobre todo por el personaje de Javier Holgado. El niño malo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme a pasar un ratillo aquí con vosotros. Pues nada, vamos a hablar y vamos a hablar desde el principio. Cuéntanos cómo empiezas en el mundo de la interpretación y cómo de repente un día dices, mamá quiero ser artista. Pues a ver, fue raro, es una historia muy larga, pero así resumido, estábamos con mis padres de chiquitillo, tendría tres años, en un foster Hollywood cenando y un camarero estaba como mirándome todo el rato, venga a mirarme, al final mi madre se puso nerviosa, oye, ¿por qué mira tanto al niño? Y era así muy pelirrojo el color de pelo que tenía y las cejas se me ponían súper negras y en verano era súper moreno y el camarero resulta que estaba en una agencia de modelos y le dijo a mi madre, pues mira, es que me resulta raro el niño, me resulta como unas características que pueden ser visibles y le dio la tarjeta de la agencia en la que estuve yo de pequeño y mi madre nos llamó en ese mismo momento, mi madre pasó el tiempo y haciendo limpia del bolso, pues vio lo de la agencia y dijo, venga, pues voy a llamar y me apuntaron allí y poquito a poco, o sea, empecé con anuncios de pequeño, después empecé a fotos para revistas y demás y hice una película, hice Los girasoles ciegos. Sí, bueno. Entonces a raíz, claro, esa película pues fue lo que me impulsó un poquito también a llegar al internado, entonces el director de casting y demás de Los girasoles ciegos estaba metido en el internado, entonces como que di un saltito de la película a la serie. Jolín, fue todo ligado, ¿no? Sí, sí, o sea, fue como que no te das cuenta, ¿sabes? Pasas de repente te salió lo de la película, que es por así decirlo lo que me abrió las puertas y te ves en la serie involucrado que al final fue un exitazo. Sí, 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 sí. Bueno, hiciste public, podéis haber hecho una anunciadora de Foster's Hollywood, ¿no? De que te cambia la vida ir a Foster's. Sí, sí, tal cual. He visto que coincide en 2007 tanto el internado como desaparecida, no sé en qué momento es cada una. A ver, es que fue hace mucho tiempo, a ver, fue antes desaparecida que el internado, o sea, desaparecida además fue poquitos capítulos, lo que rodé fueron tres capítulos y al poquito tiempo, a los dos o tres meses fue cuando comencé el internado, lo que pasa es que al final, desde que grabas el capítulo hasta que se emite, no es el mismo tiempo de... Entonces, claro, se emitió después desaparecida que mis capítulos del internado, pero en lo que es tiempo de grabación que tuve yo, fue antes desaparecida. ¿Y cómo es la llegada al internado? Porque no estás desde el primer capítulo. Eso fue en la segunda temporada entre ellos, en el internado, y fue, a ver, a mí de chiquitito no veía la serie, ¿no? Porque era muy pequeño. Pero la llegada del internado, tanto mis primos mayores como mis padres sí que la veían y fue como un boom, porque en principio no pensamos que fuese a ser un papel largo, por así decirlo. Pensamos que iba a ser solo el niño malo que salía esporádicamente y al final, con el paso de los capítulos y las temporadas, pues sí que se hizo un papel más grande y más conocido, por así decirlo. Pero en lo que es familia, amigos de mis padres y demás, pues fue un boom. Y después ya pues a las más temporadas, cuando iba creciendo, que ya entras al cole y empiezas a tener ya más amigos y demás, pues era el niño malo. Luego hablaremos de cómo se compagina con el cole, pero hablando de estos inicios, cuando te empiezas a meter en el papel en el personaje de Javier Holgado, ¿cómo lo recuerdas tú ahora? O sea, ¿qué es para ti Javier Holgado? Para mí era un juego. O sea, para mí Javier Holgado siempre va a ser parte mía, porque al final es eso, todos los amigos y todos los conocidos siempre suelen hacerme bromas con lo de Javier, pero siempre lo voy a recordar. Para mí no era un papel. O sea, para mí ir al interno a jugar. Ahora no lo consideraba como un trabajo tampoco, porque con esas edades no lo consideras trabajo. No sé si te acuerdas más o menos qué horarios podías tener, porque ahora sí que está muy muy poquitos. O sea, siempre seguían en el convenio y además ahí siempre contaban con tus padres y siempre respetaban el colegio y demás. Al final vas al colegio y prima antes estudiar que ir a trabajar, pero horarios poquitos. A ver, al fin y al cabo, como éramos niños, las escenas eran muy dinámicas. O sea, las escenas salían solas, pero ponte que fuésemos tres o cuatro días en la semana, poquitas horas, echaríamos cinco o seis horas. Luego allí teníamos también nuestra profesora de refuerzo. Entonces no, pero no es lo típico de que ves a un niño en la tele y dices está todo el día, no estudia. O sea, eso sí que verdad es que lo llevo muy a rajatabla. ¿Y cómo era el ambiente de trabajo? Bueno, tanto como con los mayores como con los pequeños, todo, todo era muy bueno. Al final es eso, éramos niños. Nos dedicábamos a ir a jugar. Luego del que siempre me acuerdo de John, González, que ese chico en el papel tú le ves como muy malo y muy malo y demás. Y era un amor, el chico. O sea, el ambiente que había ahí era, ya te digo, juego. O sea, te ibas con ganas de seguir. Y sobre todo, no sé si en este grupito, esta pandilla, si también era real, si os llevabais muy bien dentro de... Sí, o sea, nos llevábamos todos muy bien. Sí que de verdad es que con Luca nos pegábamos mucho. Lucas, Javier y yo de pequeños éramos unos trastos los dos. Pero nunca ha habido piques. Ni de pequeños ni de mayores. Sí que verdad es que la relación la tengo mucho con Carlota, pero la piña que era en la serie no tenía nada que ver porque al final yo me llevaba mal. O sea, yo hacía como que me llevaba mal con los niños y era todo lo contrario. Ahí éramos piña los cuatro. Estudiábamos juntos, cuando teníamos rato libre jugábamos juntos y después fuera de las escenas más de una vez también se han quedado los padres de cada uno para ir a tomar algo y hemos ido todos. O sea, que era una buena piña. Pero no se mantiene esa relación más que con Carlota. Claro, sabes, no es que no se mantenga la relación. Yo sé cada uno de ellos por las redes sociales al final que sabes, pero con Carlota sí que verdad es que he hablado más. Lo que pasa es que al final cada uno tira por su lado. Claro, es normal. Y en el rodaje imagino que seríais un poquito los niños mimados, incluso los traviesos por ahí haciendo locuras. Sí, me acuerdo de la escena de una escena que salimos comiendo tortitas. No sé las tortitas que nos pudimos comer. Aprovechamos. Las tortitas eran reales y es eso. Salía más, venga, pues aprovecho y me como otra tortita entera. Pero si era, al final es eso, pues éramos los niños de ahí. Claro. Ahora que has dicho las tortitas, cuéntame qué trama recuerdas cuando piensas en el internado. Cuando le hago el calvo a Jacinta. Es lo que más me acuerdo. Cuando le hago el calvo a Jacinta, cuando me doy el beso con Evelyn que pensaba que era Lucas. Sí. Hago un montón de liadas. Yo me acuerdo y digo, joder, si es que son escenas que cualquier niño malo las pueda hacer. O sea, no son escenas que digas esto es de mentira. Claro. Al final son trastadas de niños que yo creo que todos los niños pequeños, si no lo han hecho, se le ha pasado por la cabeza hacerlas. Y que son guays que tú las podías hacer, podías disfrutar. Oye, me apetece hacer el cabo y lo voy a hacer con la excusa del personaje. Te lo pasas muy bien, muy bien, muy bien. Como has dicho al principio, parecía que el personaje iba a estar un poquito más en un segundo plano, pero poco a poco se queda como como uno más. Sí. Incluso al final tiene protagonismo, que la madre está ahí arriba. Claro, es eso. A ver, yo eso al ser pequeño, pues yo no sabía el planteamiento que tenían los guionistas y demás, porque no es como ahora al ser mayor, pues que te van comentando tu personaje. Pero ya una vez viendo la serie entera sí que verdad que como que notas que al principio no es que salga mucho el personaje, pero al final lo que tú dices, pues él tiene la trama de su madre, al final es el niño cabrón que ha roto la cápsula del virus, entonces es como más, empieza a tener como más constancia los capítulos. Voy a hacer una pregunta de por qué los niños traviesos de las series tienen nombre y apellido. Es como en el instituto, o sea, en el instituto es lo típico que está la gente normal, los niños normales que por su nombre normal y el niño malo siempre le recuerdas con el nombre y apellido, pues yo creo que al final aquí el guiño de los guionistas es el mismo, de que se conozca a los niños y a los protagonistas por su nombre normal y el que la lía nombre y apellido siempre. Es que los pasaba a la vez con los protegidos con Borja Ruano, eran Javier Holgado y Borja Ruano. En todas las series, yo creo que en todas las series y en todas las películas siempre el malo se le va a recordar por el nombre y apellido. Sabes que el nombre viene por otro guionista. Por otro guionista, la serie. Sí, pero eso me enteré al tiempo, eso me enteré ya siendo más mayorcito, que además que no me acuerdo si me lo dijo un fan o quien me lo dijo, que yo no tenía ni idea. Yo ahí sí que es verdad que no tenía ni idea y después me entró la curiosidad, lo busqué y dije pues sí es verdad. Sí, sí, sí. Hemos hablado un poquito así del cole, de no abandonar los estudios, pero cuéntame ahora cómo era compaginar estar en un set de rodaje y tener que ir a un cole como un niño normal. A ver, era complicado, complicado en el sentido de, por nivel de estudios no, porque al final estábamos en el colegio y no era una exigencia como puede ser el instituto, pero era complicado en el sentido de, sobre todo cuando tenías que hacer exámenes, que no podías estar presencialmente en el examen, tenían que enviar el examen a la productora, estar un profesor delante contigo haciendo el examen para que no copiases y luego sobre todo los temarios al final lo agradezco, porque los temarios al tener un profesor para cuatro niños no es lo mismo que un profesor para 30. Claro, es casi clases particulares. Entonces, claro, lo que se da en el cole normalmente nosotros íbamos avanzados, entonces lo compaginas bien. Tampoco te sé decir en el instituto que es más temario y más exigencia como el colegio, pero no era una cosa complicada. ¿Pero más o menos a qué edad acabas? Pues yo acabo sobre los diez años, más o menos. Claro, todavía es primaria. ¿Y cómo era esa relación en el cole sabiendo que tenían...? Bien, a ver, al principio fue el boom. Lo que pasa es que, claro, yo cuando estaba en el cole, era en infantil cuando empecé, yo empecé con cuatro o cinco añitos la serie, justo. Estuve, pues eso sí, la serie duró seis o siete años y estuve yo los seis primeros años y era bien. O sea, al final los niños, pues al principio no sabían quién era la serie. Los mayores de sexto de primaria es como le veo al niño todos los días en el cole, entonces no... Claro. Fue más del cambio del colegio al instituto, porque también yo iba al colegio en Getafe y cambié al instituto a Parla, entonces ahí no conocía a nadie, no me relacionaba con nadie. Fue como el niño del internado entraba al instituto, pero fue boom los primeros tres meses después. Ya es como lo mismo, pues veo al chico este todos los días. ¿Y por la calle cómo era la acogida? Por la calle molaba mucho, porque era cada dos por tres alguien parándote. Oye, te puedes hacer una foto conmigo siempre de buen rollo. Ha nunca habido... Había algunas personas que se toman tu personaje como si fuese de verdad, pero siempre tiene que haber gente así. Pero nada, por lo general, muy bien. Tú te sentías guay porque dices, joder, me está parando la gente para que se haga fotos conmigo. Y luego hasta con un famoso, me acuerdo una vez en Madrid que vimos a De la Red, a un jugador de fútbol, y a mí me gustaba mucho él. Y me paró él para hacerse una foto conmigo y dije, no puede ser, yo quiero hacerme una foto contigo también. Pero ha estado muy guay. A esa época estuvo muy chula. Tampoco como lo recuerdas tú, el fenómeno que fue. O sea, es que fue impresionante. Yo es que, ya te digo, yo es que era pequeño. Yo ahora mismo me puedo imaginar el fenómeno como una serie, como Elite, por ejemplo, y demás, que es una serie que pega un boom. Yo creo que incluso más. Sí, porque al final no había plataformas. Claro, había menos series y abarcaba un público más amplio. Elite, por ejemplo, la edad de nuestros padres no la ven. Y esta sí, es que esta la veía todo el mundo. Claro, yo a ver, al ser tan chiquitillo, no me daba cuenta realmente del boom que había pegado a la serie. Hablando de ese boom, ahora ha vuelto, no sé. Sí, o sea, yo lo noté en el Instagram, en las redes sociales, como yo lo tengo volcado más a la nieve y al ámbito personal que al internado subo cosas del interno de vez en cuando, pero lo tengo enfocado a la nieve. Pero de repente noté un boom de un montón de gente empezando a seguir. Y yo dije, ¿y esto por qué? Porque ahora de repente. Y me metí en las fotos etiquetadas y demás, sacó Amazon, creo que fue la plataforma que subió el internado y demás, y ahí volvió a pegar otro boom. Pero joder, está guay porque son series antiguas, pero están chulas. Yo hace poquito me la he vuelto a ver. Sí, sí, sí. Creo que, o sea, muchísima gente que ha visto la serie me ha dicho luego que la ha vuelto a ver y tal. Yo la tengo pendiente de volver a ver. Yo sé que la era de cita semanal y me apetece ahora volverla a ver porque es verdad que hay muchas cosas que no me acuerdo, que ahora me dices tal y es como... No me acordaba yo de muchas cosas y grabé la serie, te digo, había cosas que no me acordaba, había capítulos que no me acordaba de lo que había pasado. La trama inicial sí, pero los guiños que suele dar la serie de eso no me acordaba. ¿Has visto esta nueva? Sí, además en dos días. Pues está muy chula, la trama es muy parecida. Sí, tiene muchas cosas en común. Tiene muchas cosas en común, pero es el internado, pero moderno. Los actores me parece todo un reparto espectacular, con los actores que ha metido y está muy chula, la verdad es que te engancha. ¿Qué te pareció a ti cuando dijeron que iba a volver el internado sin dar más pistas? Yo no me lo esperaba. Yo cuando lo vi no me imaginaba que fuese a ser un internado paralelo. Yo hasta llegué a pensar a lo mejor en la continuación, pero acabando así el internado como acabó, me extraña que hagan una continuación, pero la verdad es que lo han clavado. ¿Pensaste en algún momento a lo mejor que podíais tener cabida a los actores que estuvisteis en la primera? Es que es eso, como soltaron la noticia y no dijeron nada más y dejaron todo tan abierto y yo no sabía, ojalá. Si hubiese sido así me hubiera gustado mucho. Pasa todo este boom del internado y es verdad que sí que te mantienes un poco al margen del mundo de la interpretación hasta que reapareces en 2016 en Centro Médico. ¿Cómo es ese regreso? Pues fue de casualidad. A ver, yo la agencia con la que estaba decidí no apartar del todo la televisión, pero decidí enfocarme un poco más en estudiar. Primero estudio y después ya decido a que me dedico. Me salió esa oportunidad y dije bueno, pues ¿por qué no vamos a probar? Y fui la verdad que estuvo bien. Fueron dos días de rodaje, o sea, que tampoco fue mucho, no me quitó mucho tiempo y poquita cosa. Fue un capítulo lo que hice de serie. ¿Y desde entonces arrasando con el snow? Con la nieve. Cuéntanos, porque eres uno de los top de España. Yo empecé con 11-12 años a hacer snow a raíz de mi primo. Y aquí en Madrid los buenos que tenemos el Sanadú, que es una pista cerrada de nieve. Y empecé a ir todos los días. Empecé a estudiar, ir a la nieve, estudiar y a la nieve. Me salió la oportunidad de entrar en un club de snow para entrenar y demás. Y a raíz de eso, como empecé a coger nivel y me federé. Entonces, como que se me abrieron las puertas de oye, ¿por qué no compites? Y empecé a competir pues al final como todo deporte. Empiezas con competiciones autonómicas, pasas a campeonatos de España y ya pues pasas a un nivel más grande. Y empiezas con patrocinadores y demás. Y ahora estoy volcado en eso. Ahora lo que me dedico es que tengo mis marcas que me dan mis cosillas. Las promociono en redes sociales y compito. Lo que pasa es cara con el tema del COVID, pues poca cosa. Claro. Pero sí, fue como me volqué en todo en ello. Además que los estudios también los he ligado con la nieve. Soy técnico deportivo de snow y ejercí de profesor de snow y esquí y demás. Y la verdad es que es guay también. Está muy chulo. Es un mundo que mola mucho. El mundo del deporte. Conoces a mucha gente. Qué guay. ¿Y cuál es como el siguiente paso dentro del snow? A ver, el siguiente paso me gustaría hacer un club. Lo que pasa es que hay muchos y aquí en Madrid y de muy buena calidad. Entonces el siguiente paso ahora mismo es afianzar el nivel que tengo. El seguir formándome como profesor y en el ámbito de la nieve y demás. Y lo que me depare. Ahora mismo estoy como en una etapa de que tengo las puertas abiertas a lo que entre. Igual también iba a hablar alguna vez de que me gustaría volver a televisión. Lo que pasa es que igual hay muchísima demanda y muchísima gente que se ha animado a hacer esto. Claro. Entonces ahora mismo estoy en una época de eso, de que quiero estudiar y tengo las puertas abiertas a lo que entre. ¿Te imaginas una fusión? Interpretar un personaje. Estaría chulísimo. Estaría ahí en la nieve, vamos. Estaría muy chulo. ¿Qué personaje entonces te gustaría que volviera? O sea, que apareciera en televisión para que tú digas esta es la mía para volver. ¿Personaje a qué te refieres? ¿Qué tipo de personaje? A lo mejor me dices pues un alumno en élite. Pues alguna vez le he hablado. La casa de papel me gusta mucho. Bueno, esa ya se acaba. Lo que pasa es que ya se acaba. En élite también me gusta mucho. En élite alguna vez se lo he dicho a mi novia así de cárcel. ¿Dónde te imaginas antes que me llaman Parality? Pero cualquier serie. Ahora mismo la verdad es que las series en España están siendo unos mazos. Ahora lo están clavando. Cualquier serie que me guste me tiene que gustar. Eso sí es verdad la trama, pero ahora mismo con el nivel que hay de series cualquiera. O sea, no te podría decir esta serie en concreto. Bueno, mejor en realidad y ahora como hay cada vez más producción, hay más posibilidad. Claro, eso es. No sé si tú también has seguido formándote, si lo tienes aparcado completamente o sí. No, sabes, yo ahora mismo sigo en la agencia. O sea, como para hacer casting y series y demás sigo. Lo que pasa es que formándome yo no he tenido formación como tal. O sea, yo no he hecho curso de actor al final. Tú formándote es como que te nutres, pero realmente el que es actor es porque le gusta y te sale solo. Claro, está por un lado la intuición y luego la experiencia. Dices que no te has formado, pero es que esto es una escuela. Claro, o sea, a ver, yo la gente que se forma, ole ellos. Porque yo igual, yo si tuviese la oportunidad ahora mismo de formarme, me habría formado porque me habría quitado muchos quebraderos de cabeza de cómo hago esto. Pero al final, te formes o no, llega un punto que te pone delante de la cámara y te sale solo. Entonces, por eso no tengo las puertas nunca cerradas porque yo creo que hoy en día me seguiría saliendo solo. Es decir, ¿qué tengo que hacer esto? Venga, pues lo hago. ¿Has hecho alguna prueba? ¿Algún casting? No, de momento no. Bueno, pues nada. Que espero que salga alguna serie que mezcle la nieve y donde tengas cabida. Y que muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros por el ratillo que hemos pasado.